Como Visiones del Norte fue nombrada la muestra pictórica que está a disposición de la completa comunidad de la ciudad y de los pueblos aledaños en la Sala Arte Coyahuasi en el Centro de Artes Escénicas en la capital del Tamarugal Pozo Almonte. La muestra es el resultado de los trabajos de los alumnos de la Academia de Artes Atelier Paulino Todillo, quienes se han inspirado en las visiones que les entrega la región, pero principalmente de la capital regional Iquique y que han visto ahora mayores posibilidades para sus pinceles y telas de tener un nuevo escenario inspiratorio como lo es La Pampa, Las Alitreras y obviamente nuestra ciudad de Pozo Almonte. Nosotros como Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, a través de nuestra oficina de agricultura, estamos muy contentos en esta nueva inauguración de la séptima exposición que se lleva a cabo ya en nuestro Centro de Arte Escénica, especialmente en la Sala Arte Coyahuasi, invitamos a la comunidad para que venga a disfrutar de esta gran exposición que se llama Visión del Norte, que es un taller del gran maestro Don Paulino Estudio, un joven que trabajó hace bastantes años atrás, creando la Cormudespa de Pozo Almonte, así que van a ver ustedes aquí plasmados, un gran trabajo desarrollado por grandes artistas de la región y los invitamos una vez más para que disfruten de este gran espacio que cuenta la comunidad y los invitamos también para que sean parte, traigan sus exposiciones y nosotros daremos el enlace para que la compañía Don Inés de Pozo Almonte nos auspicie y también podamos hacer una buena itinerancia por alguna de las salas de arte que tenemos en la localidad de Pizna y en la ciudad de Iquique. Es muy agradecido y esperamos que venga mucha gente, vamos a hacer los enlaces con los colegios para que vengan a ver esta hermosa exposición en nuestra Sala Arte y se acoyó así del Centro de Arte de Centro. Esta Academia de Arte tiene 28 años en Iquique trabajando ininterrumpidamente, durante estos 28 años nosotros hemos hecho esto, trabajar con niños, jóvenes, adultos y exponer sus obras y llevarlos hacia la comunidad los logros que ellos obtienen mediante la enseñanza sistemática de la pintura alónica. En esta oportunidad nuestra exposición se llama Visiones del Norte en que los alumnos han mirado su entorno y han rescatado de ellos las imágenes más significativas para ellos que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con aquellos lugares que son importantes de ser pintados y tal vez preservados a través del dibujo y la pintura. Lo que me llama mucho la atención de poder hacer esto y creo que se debe destacar es que nosotros al hacer arte en Iquique siempre nos mantenemos ahí en Iquique, las salas que siempre se van rotando, que normalmente hay otros expositores iquiqueños, pero no salimos de ahí y el hecho de salir a nuestra zona de confort, de llegar a los pueblos que son un poquito más pequeños, pero que tienen mucha cultura, me encuentro que es enriquecedor para cualquier pintor, para cualquier artista el poder inaugurar esto acá, también nos dice que nosotros podemos seguir avanzando, podemos seguir llenando otras galerías de arte y esta de verdad que está llena de cultura nortina. Una muestra que no se puede perder porque nos acerca a nuestra realidad, a nuestro entorno, que busca entregar estos mensajes artísticos a todo el público, ya sean grandes o pequeños, y que es posible gracias al aporte de la Oficina de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Pozuel Monte y de la empresa privada, en este caso, la minera Doña Inés de Coyahuasi. Gracias. 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 Gracias.